¡Hala, qué majas! ¿Cómo recogen? ¡Qué bien! Está muy bien. Hasta aquí la sexta gala del Folclore Riojano de este año. Estamos ya preparando la séptima, será el mismo día, a la misma hora, no sabemos todavía dónde, pero será el 9 de julio del año que viene. Queremos hacer ya un clásico, que es cantar la J de Logroño con toda la gente que ha estado hoy aquí bailando, y cantando y danzando, también con vosotros, porque la gala puede acabar, pero las tradiciones no tienen que acabar, así que si os la sabéis, cantáis y si no, hacéis como yo y la inventáis. La J de Logroño, que vamos a cantar entre todos. No sé si tiene que entrar más gente, ¿tiene que entrar más gente? Sí, ¿no? Porque antes había aquí muchos más. Entrad, entrad y aplaudidles, aplaudidles. Están tímidos, están... Yo no sé si... Es que igual van a hacer una entrada espectacular, no lo sé. Voy a preguntar. Ah, es que entran haciendo cosas. Vale. Tradiciones. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí, a los que estéis en vuestras casas también. Disfrutad de ser riojanos, que es lo más maravilloso que hay en el mundo, y cantad con nosotros la J de Logroño. ¡Hasta otro año! ¡Hasta otro año! ¡Hasta otro año! ¡Hasta otro año! ¡Cuántos suspiros me debes! ¡Cuántas veces he rotado la sombra de tus paredes! ¡Cuántas veces he rotado la sombra de tus paredes! ¡Cuántas veces he rotado la sombra de tus paredes! ¡Cuántas veces he rotado la sombra de tus paredes! ¡Cuántas veces he rotado la sombra de tus paredes! ¡Aplausos!